Hola chicos, ¿me recuerdan? ¿Sí, Rodrigo, Vagoneta? Muy bien, muchísimas gracias por mandar tantos e-mails a noadiosinteresa arroba infobae.com y no olviden que el lunes ya vienes a las 18 horas, corazón de moto, está buenísimo. Hoy hablaremos de casa. Buenas noches, Vagoneta. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Emilia? Doctora Emilia. ¿Por qué doctora? Porque me recibí de abogada y vos estás acusada de haber cometido un delito. ¿Un delito? ¿Delito qué? ¿Delito? ¿De mi tío Lito? ¿Delito? ¿El tío? Estás acusada de haber robado mi corazón. ¿Y cuál es la pena? La pena es que vos no me invites a salir, Ron. No, yo es este sábado al cine. No puedo, me alquiler liberan a Willy 2. Dios mío, ¿cuándo vas a madurar? No alquiler liberan a Willy 2. En realidad, mi abuela va a hacer unos brownies riquísimos. Pero, si le digo la verdad, quedo como un tarado. Hoy hablaremos de casa. ¿Ustedes saben cuál es la calle preferida de las parteras? Nazca. ¿Cuál es la calle que peor se viste? La Rea. ¿Cuál es la calle que lucha contra la celulitis? ¿Ustedes saben? El combate de los pozos. ¿Cuál es la calle preferida de Daddy Breva? Juan Domingo Verón. ¿Cuál es la calle que se despierta más temprano? Gallo. ¡Eh, che, Berría! A ver si te quedás callado. ¡Ah! ¿Zapiola? Carlos Alberto tiene quintas. ¿Y Luis María? Campos. Me voy con esta que es buenísima. ¿Cómo se llama esta calle? A ver. ¡Cómo! Y salta. Y salta. Salta, salta, salta.